Música Muy buenas a todos, como dicen que le vas, soy Ara202 y el día de hoy les hablaré de dos buques de la Armada Argentina que han sido olvidados y esperan un triste final Seguramente muchos no estarán al conocimiento, pero la Armada Argentina posee dos de los buques de mayor porte que hayan estado al servicio de transportes navales Tienen 178 metros de eslora y casi 32.000 toneladas de desplazamiento Son del tipo Bull Carrier y llevan cargas a granel Si bien estos buques fueron construidos para transporte mercante entrando en servicio entre el 81 y el 82 Diez años después, fueron cedidos de forma gratuita a la Secretaría de Transportes y Orbas y Servicios Públicos quienes a su vez los cedieron a la Armada Argentina Estuvieron inactivos en el muelle de Dársena Sur hasta el 2006 cuando fueron movidos a la antigua Dársena de Acorazados del Río Santiago para su desguace Se llaman el Asta Federico y el Asta Valentina Astra por el operador del mismo, Aztramar ¿Qué se podría haber hecho con estos buques? Bueno, aquí existen opiniones desencontradas Las que hablan de su recuperación dan como ejemplo lo realizado por la US Navi que partiendo de un buque tanquero construyó el buque hospital Comfort el más grande del mundo Otra opción era la transformación de estos buques en buques logísticos similares a los clases Bob Hop en especial y sabiendo las capacidades perdidas por la Armada hubiese sido interesante modificarlos para contar con dos nuevos buques logísticos que pueden servir para apoyo de misiones navales y también de base para conformar nuevos diseños desarrollados por nuestros ingenieros navales Y bueno gente, este es el video de hoy espero que les haya interesado sin estar en conocimiento de los pormenores de por qué se dejó esto de lado es una lástima así viéndolo obviamente sin tener todas las cartas que la Armada no haya hecho uso de estos buques con los cuales se podría paliar en forma significativa la baja de buques en especial de transporte Por último quisiera agradecer a Jorge Pérez Matías Rubio Ariel Blanco y Luis Erx por invitarme un café ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!